que tal el vídeo tutorial el número 3 del curso codeiniter en esta sección vamos a profundizar un poco más el tema del contexto mbc que nos proporciona el framework dentro de los ejemplos para este módulo tenemos desarrollado incluso se explica y se detalla en el documento pdf pero la idea es poder presentarlo de forma más interactiva en este tutorial si bien podríamos usar cualquier tipo de interfaz de desarrollo o id yo particularmente me acomodo a más usar en netbeams ya que netbeams nos entrega una versión exclusivamente para trabajar con proyectos php ahora sin duda también pueden usar el blog de nota o notepad plus plus o más más en fin también pueden usar eclipse hay varios más incluso hasta el dreamweaver bien para partir un poco acá tenemos el id en netbeams entonces la idea bueno es descargar el proyecto que tenemos de la semana luego vamos a con botón derecho new project nuevo proyecto y en el lugar donde lo descargaron y lo descomprimieron dentro del htdoc simplemente lo podemos abrir entonces ya tenemos acá en nuestro en nuestro netbeams y nuestro proyecto acá la idea es ver un poco el mbc yo ya creo y me imagino que muchos saben de qué se trata el patrón de arquitectura modelo vista controlador para repasar un poco el mbc lo que intenta es ordenar y estructurar nuestros proyectos en tres distintas capas o roles cada rol cada capa va a tener una tarea particular que tenemos el modelo que es el m tenemos la vista que es el b y también se le conoce como plantillas o presentación es donde se muestran los datos de nuestra aplicación en la interfaz de usuario en la gráfica que le vamos a dar con estilos principalmente con html5 y css3 y finalmente tenemos el controlador el controller el controlador pensemos como un operador de llamadas el cual recibe esas llamadas y va a redirigir esa llamada a diferentes lugares es decir va a llegar una llamada una petición un request del usuario a través de nuestra aplicación ya sea un formulario o a través de de parámetros get una url vamos a capturar esos datos y dependiendo de lo que necesitemos realizar vamos a redirigir esos datos o pasárselo al modelo y por ejemplo obtenemos capturamos datos de un formulario y sólo pasamos al modelo que se conecta a una base de datos accede en cierto de una forma a la conexión y va a almacenar esos datos en nuestra base de datos o bien podría recibir un nombre un parámetro un nombre un identificador un id en el fondo para buscar por un dato entonces le pasa al modelo ese id y el modelo va a buscar en la base de datos un registro que coincida con ese parámetro ya sea id nombre código etcétera y que va a regresar de vuelta al controlador el registro que va a ser a través de un objeto con todos esos datos que nosotros queríamos consultar ya posteriormente esos datos se los pasamos a la vista para que lo despliegue y lo muestre de regreso al usuario entonces es una comunicación entre las diferentes capas está bien separado los roles por lo tanto un cambio en el modelo no implica necesariamente tener que modificar la vista salvo que agreguemos un nuevo campo y ese nuevo campo queremos también que se actualice en la vista pero son son cosas de ese ese punto pero si vamos a modificar una consulta más nivel de optimización de lógica de negocio no tiene por qué interferir ni en el controlador ni tampoco en la vista y ni viceversa si modificamos la vista el diseño mucho menos va a tener que ver con la lógica de negocio con el modelo bien y complementando un poco con la explicación que he dado sobre MDC también podríamos profundizar este concepto en Wikipedia que nos dice es un patrón de arquitectura de software ya que va un poco más allá a un patrón de diseño ya que involucra una estructura más gruesa bastante importante y a su vez también podría involucrar más de un patrón de diseño internamente dentro de este esquema entonces separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario es decir de la presentación y el módulo encargado de gestionar los eventos y la comunicación entonces cada comunicación entre el usuario y nuestra aplicación va a ser capturada y atendida por el controlador el cual va a manejar estos eventos y las comunicaciones entre el modelo y la vista va a pasar datos, va a pasar parámetros de un lado a otro entonces por un lado define componentes que representan la vista una representación de la información para el usuario y por otro lado la interacción del usuario que el usuario interactúa a través de un browser de un cliente y va enviando datos a nuestra aplicación y el controlador se encarga de gestionar estos eventos entonces mantiene una separación de conceptos estos roles y facilita también la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento ya que es fácil ya modificar componentes por separado que están bien estructurados acá tenemos también un esquema el controlador, ¿no es cierto? que interactúa con la vista y a su vez con el modelo y la vista muy rara vez va a interactuar con el modelo de forma indirecta de hecho esta relación yo la omitiría ya que en general actualmente ya no es buena práctica siempre el controlador es quien interactúa con el modelo y retorna al modelo le entrega de regreso la información al controlador y el controlador se la pasa a la vista acá hay un poco más de historia cada uno de los componentes el modelo es la representación de la información que son los datos con el cual el sistema va a funcionar por lo tanto gestiona todos los accesos a la información tanto consulta, siempre consulta a nuestro repositorio básicamente base de datos esta clase también por ejemplo podríamos tener clases de acceso a datos que son los conocidos DAO Data Access Object entonces esta clase se encargan de operar con la base de datos mediante consulta, mediante operaciones consulta al select, operaciones insert, update, delete, en fin y si estamos trabajando idealmente un modelo completamente orientado a objetos a través de un ORM este DAO va a trabajar con estos objetos y por debajo el framework, el ORM va a ejecutar dichas operaciones y consultas es un tema que también vamos a ver después en base de datos bien, el controlador responde a los eventos usualmente son acciones del usuario e invoca invoca peticiones al modelo ¿no es cierto? el controlador entonces pide un dato, información al modelo o bien entrega un un arreglo o un objeto con datos para que sean almacenados ¿no es cierto? en nuestra base de datos y todo esto siempre ejecutado por el modelo que es quien accede a los datos cuando se hace alguna solicitud sobre la información por ejemplo editar un documento o un registro en una base de datos justamente de lo que estamos hablando también puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma en que se representa de modelo por ejemplo desplazamiento de un scroll por un documento en fin y la vista es la presentación presenta los datos del modelo información lógica de negocio ¿no es cierto? obviamente estos datos el modelo se lo entrega al controlador y el controlador se lo entrega a la vista en un formato adecuado para interactuar con la interfaz de usuario ya sea HTML HTML5 incluso puede ser un XML o un PDF todo lo que sea presentación bien continuamos con nuestro ejemplo acá tenemos el proyecto entonces ya importado que lo hicimos en el paso anterior y como vimos también en el primer módulo dentro de Application hay varios y directorios que son bastante importantes el Controllers por ejemplo el Models y el Views bueno y también tenemos el Config y los Hooks que son para trabajar con eventos si queremos trabajar con multilinguaje también tenemos el Language en fin pero centrémonos en el MBC el modelo vista controlador y acá tenemos un ejemplo un controlador usuario acá lo vamos a abrir bueno siempre es importante validar que exista y que esté definida la constante BasePath que sería la ruta base o directorio base pero algo interno hay que manejar el Framework bueno acá tenemos la clase usuario que es su controlador que hereda de los controladores de CodeInit luego tenemos un atributo lista usuario que es privado principio de ocultación de la programación orientada a objeto que básicamente la idea y como buena recomendación que todos los atributos de una clase sean privados o protegidos pero jamás públicos y si queremos acceder o modificar estos atributos implementamos los métodos getter and setter según nuestro requerimiento si queremos que se puedan modificar implementamos set si queremos que se puedan leer los get pero es un tema ya que bastante básico en el mundo orientado a objeto luego tenemos el constructor que se encarga de inicializar esta clase controladora siempre tiene que llamar al parent construct es decir al constructor de la clase padre del controlador padre de CodeIniter ya que internamente ejecuta varias tareas que son importantes entonces eso se tiene que mantener y respetar y lo siguiente es importante acá si se fijan estamos cargando una clase del modelo que se llama usuario model y acá la estamos utilizando entonces cada vez que que tengamos implementada nuestra propia clase model se tiene que cargar en el controlador o en la clase que la vayamos a utilizar por ejemplo en el controlador sería con dis loa con el objeto loa model y el nombre de la clase la clase inicia con mayúscula siempre como buena práctica y como un estándar pero acá simplemente el nombre es todo en minúscula usuario model bien y la idea es cargar esta clase para poder tener un arreglo de varios usuarios de varios objetos usuario model por ejemplo acá tenemos el array object que es una clase que es parte del API estándar de colección de PHP y la estamos usando ya que la idea es usar lo más cercano al 100% programación orientada a objetos aunque también podríamos haber utilizado un arreglo PHP un típico arreglo de PHP pero acá estamos ya trabajando con objetos por lo tanto una buena idea es usar array object en este caso pueden ir al manual de PHP y si no conocen esta clase la pueden investigar pero al final y al cabo es un arreglo en formato de objeto por lo tanto se tiene que instanciar con el new ya acá se crea se asigna este objeto de colección un arreglo a la lista usuario que es nuestro atributo y la idea que sea un atributo para que después se pueda acceder en los distintos métodos del controlador y acá estamos cargando distintos usuarios con appen lo que hacemos es agregar un elemento a este arreglo en forma de objeto a este array object entonces acá estamos agregando un usuario model que contiene un id un nombre y un apellido y así agregamos 10 usuarios el index es nuestro es nuestra acción por defecto por lo tanto si en el navegador se omite el método del controlador automáticamente va a llamar al index y que lo que hace el index es un redirect por lo tanto va a redirigir mediante una función helper de code initer va a redirigir a usuario listar es decir al método listar y acá el listar carga la vista usuario listado listar usuario sería el directorio claro y listar sería la vista por lo tanto si nos vamos a views vamos a tener un directorio usuario que básicamente es para mantener ordenadas nuestras vistas por ejemplo por cada controlador es buena idea tener un un directorio y dentro de ese directorio que pertenece a ese controlador en este caso usuario ahí guardamos todas las vistas del controlador y pasamos a la vista el listado de usuario y pasamos un título bien luego tenemos el método ver que recibe un id como argumento y este id como argumento va a ser un parámetro de la ruta de la ruta es decir del router podemos usar parámetros yet con el signo de pregunta en la URL pero también podemos usar parámetros del router que van separados con un slash por ejemplo va el controlador el nombre controlador en la URL después el método después vienen los parámetros por ejemplo el valor del id y acá podríamos separar por coma los distintos parámetros de la ruta esta forma es recomendada por sobre los parámetros get que van con los signos pregunta y los appernsend ya que son URLs más amigables básicamente para los buscadores bien y luego tenemos en el método ver obtiene el id como parámetro en este caso el id del usuario y va a iterar por la lista de usuario por cada usuario y va a preguntar si el id del usuario es igual al id que se pasa como parámetro del router si coincide lo encuentra y lo asigna a resultado y luego se lo pasa a la vista le pasa a la vista ver que también está guardada en el directorio usuario y antes de ver las vistas veamos un poco la clase usuario model que está dentro de model entonces usuario model es una clase con atributos id nombre apellido un constructor que inicializa estos estos datos el id nombre apellido y lo asigna a los atributos luego tenemos los métodos yet métodos set acá no se implementan ya que básicamente es para crear el objeto y que después estos datos se puedan leer pero no modificar bien esta clase representa lógica de negocio por ejemplo en un proyecto con base ato esta clase representaría cada registro de una tabla de una consulta y por eso es lógica de negocio representa los datos de nuestra aplicación y acá nosotros lo estamos implementando a nivel de código pero con base de datos más o menos sería la misma lógica ahora todas las consultas y todo lo que es la búsqueda por ejemplo acá en base de datos esto se traduce a un select asterisco from la tabla usuarios where el id sea igual al parámetro es decir cuando el id sea igual al parámetro entonces esa consulta en base de datos se tiene que implementar en una clase de acceso a datos que también es parte del modelo y la lógica de negocio donde están todas las operaciones y consulta y acceso a la base de datos que sería una clase usuario dado usuario data access object es decir que accede a los a los datos de nuestra aplicación pero eso lo vamos a ver después más adelante en el módulo de base de datos por ahora lo vamos a mantener simple pero sí es importante tener en cuenta que hay separación de capas que el el model podríamos tener una clase dado que accede a los datos y ahí se implementa todo este tipo de lógica de los datos que también va a ser parte de la tarea que más ya tenemos la clase usuario model que es bastante sencilla ahora veamos las vistas las vistas están en views usuario tenemos acá el listar listar con un poco de html y acá una tabla acá estamos usando html5 implementado implementado con un framework que se llama bootstrap se llama getbootstrap pero acá está la parte php y va a iterar sobre la lista de usuario que se la pasa el controlador acá lista y recordemos que los datos se pasan como un arreglo un array acá estamos pasando lista usuario que a su vez es un arreglo un array object que está asignado al atributo lista usuario que se inicializa en el constructor y acá tenemos un título entonces por cada usuario del lista usuario del arreglo vamos a mostrar el id el nombre apillo usando los métodos get de la clase usuario model luego si queremos ver el detalle para entrar acá en el ver acá si se fijan vamos a pasar vamos a pasar acá el id como parámetro id entonces la URL acá puede ser usuario slash en el método el método que sería ver slash el parámetro pero si se fijan acá el ver no aparece y es que lo estamos simplificando ahí después o mejor dicho ahora podríamos ver el el config el routest y acá tenemos una pequeña regla que cualquier URL usuario ver y que contenga un parámetro un id se va a reescribir mejor dicho se va a reescribir esa ruta a usuario y el id nomás y vamos a omitir el ver para que quede más simplificada un poco más elegante ya que usuario el id se da por hecho de que es el detalle del usuario entonces esta ruta esta regla de ruta es opcional pero queda un poco mejor pero si acá colocamos ver por ejemplo ver es el large también va a funcionar ya que es el controlador el método y acá el método acción y acá el parámetro pero como como reescribimos en la ruta la simplificamos y faltaría el método ver que es más sencillo más fácil simplemente si existe el usuario muestra el id nombre y el apellido bien entonces ahora vamos a ejecutar este proyecto acá lo tenemos recordemos que usando ya el el punto htaccess que lo vimos también en el módulo anterior todo pasa por el index y se puede omitir en el navegador entonces ahora sería usuario usuario y acá está el lista completo usuario lista ya cuando hace un redirect acá en el index que es nuestro método por defecto acá hace un redirect cuando hace un redirect automáticamente va a concatenar o nos va a agregar el index .php pero lo hace solo no influye en nada y si lo quitamos también funciona y acá tenemos el detalle si se fijan acá usuario 1 y el ver no está pero si le ponemos ver también va a funcionar si ponemos el 5 también si quitamos el ver funciona bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló el profesor del curso Andrés Guzmán hasta la próxima